No tengo a dónde ir Si despreciaré en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabará mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muera, se seca Convencido estoy que sin tu amor Se acabará mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muera, se seca Cerca de ti Yo quiero estar En tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Yo quiero estar En tu presencia no me quiero alejar Si desea alejar mi fe Y no confía nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciaré en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabará mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muera, se muera, se seca Se muera, se seca Convencido estoy que sin tu amor Se acabará mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muera, se seca Se muera, se seca Cerca de ti Yo quiero estar En tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Yo quiero estar En tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Mi Jesús, Señor, yo quiero estar En tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Mi Jesús, yo quiero estar En tu presencia no me quiero alejar En tu presencia no me quiero alejar Gracias por ver this Y yo quiero estar Buen hecho Aушuí Alerto